Hoy me pasó algo que me dijo dada vuelta. ¿Qué? ¿Qué pasó? Sebastián. ¿Qué? Primero me salvó de un ataque. Después me abrazó, pero me abrazó de una manera. Y bueno, después me acompañó, hicimos el reparto juntos y... Y no lo podía creer. No, a mí me apuesta creerte lo del ataque. ¿De qué ataque no hablás? Ah, de Ricardito, del taller de la otra cuadra. Me tiene repodrida cada vez que paso. Bueno, pero eso quiere decir que tiene un interés en vos. Sí, más vale que tiene un interés en mí. No te digo que cada vez que paso me agarra el charro. No, no te hablo de él. No, te hablo de Sebas. ¿De Sebastián? Claro. No, negra. Lo que pasa es que justo pasó por ahí. Bueno, me vio y se dio así. No, yo no creo que sea así. Pero si ya tuvo 15.000 oportunidades para algo. Nunca un beso, un así, un acercamiento. Así que una de dos. O lo agarro yo y lo aprieto, o me busco otro candidato. Uy, seguimos, seguimos. Dámela, dámela, dámela. Ya, ya, ya. No, yo no puedo más. Yo no, no, pará, pará. Yo no voy a seguir con esta locura. Héctor, no se puede trabajar esta velocidad con tantos autos y encima hacerlo bien. Esto es una locura. Yo no sigo más. Para mí se terminó acá, viejo. Se terminó acá. No, nada más. Pará, escucháme, escucháme. Bonzo tiene razón, viejo. Porque no se puede hacer dos coches. Porque no se hacen ni uno. Yo te voy a hacer cinco coches cada dos horas. Dejate de broma, ¿eh? Vos estás loco. ¿Sabés qué tenés que hacer? Venir a un psicólogo, a ver si te arregla la cabeza. ¿Ya era un psicólogo? ¿Verdad qué? Para decirle a un psicólogo. Escucháme. Vos te vas a ir ahora, vas a abandonar el barco en el mejor momento. ¿Viste? El Titanic. Que esto se hunde, se hunde. No vamos a... Estás loco vos. ¿El Titanic se hunde? Más bien que se hunde. ¿Qué no sabías vos que se hundió el Titanic? Entonces, ¿para qué voy? A la película me contaste el final. Ah, ¿me estás cargando? Yo me estoy enlomando por vos y me estás cargando. ¿Me estás enlomando? Me voy a descansar. ¡Anda a hablar bien! ¡Enlomando! 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 ¡Hazla a vos! Que me dejá acá con el... Y vos... Y vos... Vos te callás la boca. No tenés ningún derecho a hablar, ¿eh? Aprende, aprovecha. Ve a tu padre cómo está laburando. Demostrá que sos un auténtico panigasi. Enlomando. ¿Pero qué pasa, viejo? Dijeron que a esta hora traían los colectivos. ¿Cómo puede ser? Por ahí se lo mandaron a panigasi, tío. Mira, no te hagas el gracioso, infeliz, que ya me estás molestando. Era una joda. ¿No te hablo más? ¿Querés que no te hablo más? Terminá con eso. Está bien, no te hablo más. Disculpá, ¿eh? Nomás probable que este infeliz puede tener razón. Parece que panigasi me madrugó. Qué marita. Ricardo, vení. ¿A mí me hablás? Sí, a vos te hablo, vení. ¿Ahora me pensás consultar? Ahora sí me vas a consultar a mí. Sí, ¿y qué? No, si querés ahora consultar. Va, no te hagas el tonto. Escuchame una cosa. ¿Tenés ese amigo tuyo que trabajaba en la televisión todavía? ¿El productor? Sí, pero no te conviene el curro de la tele, tío. Seguí con esto. Dale, no te hagas el gracioso, infeliz. Sí, sí. Tengo una idea que ni se la imagina panigasi. Ni se la imagina. ¿Vos sabés que escuché una banda, Asfalto, maravillosa? ¿La escuchaste, Darío? ¿Afalto? Sí. No, yo escuché Brea. De Juan Ignacio. ¿Qué haces, Brea? No, hay una. ¿Cómo te va? ¿Les presento a una amiga? Jessica. Hola. Terrible, ¿no? No sabés cómo baila. Vení, vení, que te presento a los demás. Bueno. Hola. ¿Fiesta? ¿Dónde salió? ¿Qué se quiere caer? ¿Mariana Arias? Dani. A ver, decime, ¿qué le vio Alejo? Es un festival. ¿Festival? ¿Un festival? No, me trae nada en la cabeza. Festival. La verdad es que tenía muchas ganas de verte. En la clínica pensé mucho en vos. Yo también. Yo también. Te extrañé mucho. Y me hubiese gustado estar toda la tarde con vos, pero bueno. Yo estoy mucho mejor. Estoy más tranquila. Incluso en el trabajo. Al principio pensé que me iba a dar mucho miedo ejercer mi profesión. Y no, estoy segura. Confío en mí. ¿Vos estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Hay algún problema? Sí, sí. Va, no sé si es un problema. Lo que pasa es que me habían prometido un recorrido y se lo dieron a otro. Entonces lo perdí por eso. Ah, qué broma. Sí, es un garrón. Sí, porque yo había pensado que podía juntar plata para salir el fin de semana con vos. Y bueno, este, ¿no? Pero no hay drama. No hay drama. Me voy a poner bien. Quedate tranquila. ¿De verdad te pasa nada más que eso, Marcelo? ¿Es algo más? Sí, no, es eso. Créeme, es eso. Pero me voy a poner bien. Estoy seguro que me voy a poner bien. No es nada. Luciana. ¿Qué te pasa? Luciana, ¿pasó algo?